¿Cómo están amigos? Aquí Arturo, hoy tenemos otro episodio más en su serie favorita El mejor y peor internet del Perú, así que vamos a darle un vistazo Si es la primera vez que están por aquí les explico cómo funciona Estamos construyendo una recopilación de data de diferentes pruebas de velocidad de diferentes países, regiones, provincias, distritos Lo que hacemos es que ustedes amigos me mandan su speedtest a gogaspeedtest.gmail.com Yo recojo esta data en estos correos, muy importante Tienen que poner por supuesto su plan contratado, la velocidad contratada la provincia, distrito, región, país en donde se encuentren y sus speedtest de las pruebas de velocidad que hayan realizado En base a esta información entonces sacamos estos videos creo que cada dos semanas es lo que lo vamos a hacer para que vean cómo está la velocidad en diferentes regiones y así puedan elegir ustedes un proveedor de internet adecuado En lugar de solamente basarnos en qué tal funciona en mi zona, en mi barrio de esta manera podemos saber qué tal funciona en diferentes provincias en diferentes distritos, incluso en diferentes países para que se hagan una idea más completa de qué tal está el internet y cuál es el mejor o peor internet en sus casos porque ustedes saben, no hay un internet definitivo absoluto que sea el mejor La calidad de internet varía muchísimo de región en región incluso de distrito a distrito y la idea de estos videos es ayudarlos a que ustedes puedan encontrar un caso muy parecido cercano a ustedes para que no compren en su internet o si lo compren de acuerdo a la velocidad que hayan obtenido Traten de evitar de poner en la firma su nombre completo tampoco pongan su número de teléfono porque si no me voy a sentir como Mark Zuckerberg sabiendo demasiada información privada de ustedes Dicho esto, entonces vamos a ver los speed tests En esta oportunidad los he separado todos por diferentes proveedores Bueno, como les comenté, en esta oportunidad hemos separado las opciones y pruebas de velocidad entre diferentes operadoras Vamos a empezar con la que creo que es la más popular porque me han llegado un montón de tests como pueden ver, que es la de Movistar Así que empecemos por el primer correo Acá pueden ver que es de Carmen de la Legua Callao ha contratado 80 Mbps y la velocidad es estable Dice que antes tenía claro que le iba bien pero el año pasado se maleó muchísimo sobre todo en las tardes y fines de semana Así que con 80 Mbps contratados tenemos 24, perdón, 97, 94 de descarga y 24 de subida lo cual es aceptable para HFC Luego tenemos acá Plan 60 en Huánuco y tenemos que contratado tiene 60 pero le llega a 34, 71 Dice que en las noches llega a 70 y en juegos va a 90 de ping lo cual es bastante veloz y se va a cambiar a fibra óptica porque en su ciudad la velocidad de Movistar es buena Luego tenemos acá una en San Juan de Miraflores con Movistar de 60 Mbps que lo subieron a 80 y luego a 100 el servicio es bueno, no se queja y cuando llegue el fibra se va a cambiar Acá tenemos sus diferentes speed tests en diferentes olas bueno, acá hay una que no le fui muy bien creo pero está bastante bien para su contratado de 100 Mbps Luego tenemos acá que es un trío vive en Puente Piedra y luego nos dice que casi nunca hay caídas o lentitud de internet lo cual es bastante bien 30, perdón, de 20 Mbps y tenemos estas velocidades como pueden ver 22.17, 10.94 de descarga y subida Luego tenemos acá ¡Wow! ¡Cuánta publicidad de claro! en sus pictures de Movistar Movistar 150 Mbps, HFC pésimo servicio, los odio nos dice que tiene problemas con Movistar desde hace un par de meses a partir de las 4 o 5 de la tarde se empieza a cortar por unos 5 minutos más o menos y se vuelve lento y así como hasta las 8 o 9 es decir, en sus zonas de alto tráfico que es una de las desventajas realmente del HFC yo he llamado a quejarse han venido los técnicos así que por su zona en Parque Ecológico de Surco, Voces por el Clima la toma donde se conectan los soles está saturada por eso tiene, digamos ¡Wow! de subida 0.50 lo cual es realmente terrible y bueno, como los pueden ver a veces el speed test te dice una cosa pero el internet en el uso es otra cosa dice que hasta el técnico le he recomendado pasarse a Claro Fibra porque ya en su zona hay ya ven amigos a veces, como les digo no todos los internets funcionan bien en todas las zonas aquí en Surco parece que está hasta el perno Movistar así que tenganlo en cuenta si están por ahí acá tenemos Movistar con Cabrimoven en los olivos tiene 150 Mbps pero está un poco más rápido con la velocidad de promoción nada mala, 190 y 20 con HFC luego tenemos acá a José Carlos que nos dice que tiene un plan de 40 Mbps en Surco y tiene esta velocidad hasta las 5 de la tarde contratados 40 Mbps parece que a esta persona en Surco si le va bien debe ser que en Surco está variando mucho el internet por diferentes lugares acá tenemos otro desde Surco también Viñedos contratado 40 Mbps HFC y obtiene en Fast.com 38 Mbps o 40 Mbps en Speedtest y 16 de subida bastante estable luego tenemos acá Andrés de Arequipa un plan dúo Movistar 80 con cable NAT2 cambio de router y este es su resultado con su plan de 80 bastante aceptable en Arequipa luego tenemos acá 100 Mbps en Giyabamba la convención en Cusco 91 Mbps de carga y 83 de carga o subida bastante bueno es un plan contratado de Movistar de 100 Mbps así que me imagino que debe ser fibra óptica por las velocidades de subida que está obteniendo velocidad casi simétrica acá tenemos que cuenta con Movistar hace 3 años un plan de 8 Mbps en cuarentena estuvo como unos 10 meses de esta manera primera imagen a ver vamos a ver como estuvo su internet doloroso de verdad lento lento ok estuvo bien lento en cuarentena yo también por eso me cambié realmente de Movistar a Win en ese momento ok último vinieron los técnicos y me lo arreglaron otra vez y este es mi resultado según la imagen a ver 105 soles paga con speed test de Movistar vamos a ver cuánto tiene ahora y es 13 y 80 ok mejoró un poquito más bueno es el plan de 8 así que tampoco o sea 13 es superior a lo que tiene sino que su velocidad de subida también es un poquito lenteja vamos a ver soy Diego y esta es la calidad de servicio HFC en Los Olivos velocidad contratada 80 Mbps Movistar y tenemos 191 ok le están dando el doble de lo contratado parece y 33 carga bastante bien muy bien Diego antes de continuar con los speed test te quiero invitar a suscribirte al canal para que sepas cuando hay nuevos videos no solamente hacemos pruebas de velocidad y demostraciones de velocidad de diferentes operadoras sino que también siempre estamos haciendo pruebas de productos reviews unboxings y más suscríbete y bienvenido a la comunidad Alejandro que tiene Movistar HFC de 20 Mbps y tenemos 48 Mbps de bajada y 24 de subida desde Chimbote ahí tiene contratos de 20 así que bastante bien la verdad desde Barranco nos dicen acá Raúl que tiene plan de 100 Mbps y tiene simétrico la verdad ah bueno que es fibra también fibra óptica de Movistar en Barranco vean está corriendo y cumpliendo dice que es la primera vez que no tiene quejas con Movistar si están en Barranco pueden acceder a la fibra parece que está bastante buena luego acá tenemos que Santiago nos dice que tiene Movistar en Cerro Colorado a la equipa contratada 40 Mbps y 15 de subida HFC y que su experiencia es bastante agradable algunos días hay bajones feísimos pero bueno es por el HFC y por la saturación que probablemente tenga en su zona acá podemos ver que tiene 111.14 de descarga y 33.35 de subida vamos a ver acá tenemos a Max Paul de Jesús María con Movistar por el campo de Marte HFC para 230 soles por un trigo más un deco adicional y tenemos con su plan contratado que uy no nos dice la velocidad bueno me imagino que debe ser entre 150 o así tiene 189 de bajada y 30 de subida por la espalda del centro cultural chino Jesús María campo de Marte ahí tienen una idea más o menos qué tal va en internet acá tenemos Movistar Oneplay fibra óptica Puno 100 Mbps y tiene 64 de descarga 117 de subida así que sí parece que la fibra óptica de Movistar ya está en Puno y te está ofreciendo una velocidad bastante decente en general sobre todo en temas de subida a ver acá tenemos contratado Movistar HFC 80 Mbps y dice estamos agradecidos de no tener problemas con Movistar Hogar ya que la mayoría los tienen no soy fanboy ni nada pero he tenido muy pocos problemas o ninguno de los problemas con el tema de velocidad contratada desde el 2013 que trabajo con ellos ok tenemos HFC 80 y en efecto 87 de descarga y 19 de subida desde Callao acá tenemos otro speed test más de Movistar que tiene el plan de Movistar total que hubo hace tiempo 50 Mbps por HFC desde San Juan de Durigancho dice que obtienen velocidades asimétricas alrededor de los 30 Mbps vamos a ver pero parece que un error de ajuste bueno no está mal el 54 pero si dejo tratado 50 está bastante bien no veo la simetría porque veo 15 de subida pero si tienes algunos momentos en los que sí todo bien acá tenemos William de La Molina Movistar HFC 80 Mbps que tiene bueno todo el plan y que está conectado con cable de red para estas velocidades pero para conexiones Wi-Fi tiene la misma velocidad y que cuenta con bueno con un buen router acá tenemos entonces la velocidad de descarga 101 y 33 de subida nada mal para HFC ya saben que en La Molina entonces Movistar está decente bueno este es un plan de 80 San Juan de Lurigancho Huascar la conexión además de no dar los megas contratados es muy inestable entonces San Juan de Lurigancho por Huascar 80 Mbps de plan contratado y tiene 4 4 Mbps ahí tiene entonces si están en San Juan de Lurigancho parece que Movistar no es tan bueno por esta zona y dice que es bastante inestable acá tenemos que tiene HFC Movistar 80 Mbps vamos a ver cuánto tiene velocidad en San Miguel por cierto 89.33 bastante decente y ah esta es su foto de su router que está feliz con la internet muchas veces el router es la causa del mal internet porque todos los operadores nos dan un router de calidad bastante baja la solución es comprarte un buen router de buena calidad como hizo acá Edgar y vas a ver que puede mejorar tu internet porque a veces el problema no es la llegada de internet del operador sino la calidad de cobertura en tu zona acá dice que vive en Surco María Paula Covalo y tiene 80 Mbps somos 4 el internet siempre no se ha ido bien desde el año pasado no llega a ciertos cuartos hizo el Speedtest donde tenemos en el router con 9 dispositivos y tiene 33 y 17 así es el año pasado como yo me parece que todos hemos notado ha bajado mucho la calidad del HFC de Movistar en ciertas zonas y como les digo fue el motivo por el cual yo me cambié a Win principalmente de Movistar pero he visto bastantes casos buenos también bastantes casos terribles también y esto es como les digo para que sepan qué tal está la zona de cobertura por sus casas luego tenemos acá Movistar total 100 Mbps HFC en San Martín de Porros y tenemos que el domingo 21 de febrero tenía 100 contratados y tiene 3 de descarga y 9.96 de subida 6.12 11 de subida así que por San Martín la verdad Movistar total creo que no es una opción muy llamativa acá tenemos uno un poco más antiguo incluso el 2 de febrero 14 y 8 bueno ya saben San Martín Movistar tenemos acá el de Adrián que nos dice que es Movistar plan de 150 Mbps conexión coaxial ah pero no nos dicen dónde está nos olvidan amigos eso es muy importante porque si no no vamos a poder saber en qué zona se encuentra nos tenemos a Walter que nos dice que está en Arequipa Movistar HFC tengo un plan Movistar total HFC el servicio es bastante estable el router de la poca cultura como les digo es importante invertir en un router mejor y tenemos 71 de descarga y 33 de subida con su plan de 100 decente en Arequipa amas u odias tu internet pues lo odio tengo Movistar HFC 100 Mbps en trigo Movistar y es de lo peor me llega menos del 20% de lo contratado y en gran parte del día tengo ping por las nubes llegando hasta casi 1000 Mbps wow terrible vive en el Callao ciudad satélite por Santa Rosa ok por el hospital ahí parece que la cobertura o la señal de Movistar es pésima y si en efecto si tienes HFC de 100 15 no es una velocidad muy aceptable ya lo saben si están por Santa Rosa en el Callao Movistar no es una muy buena opción bueno es el turno ahora de ver los speed test claro tenemos un poco menos de hecho comparado con los de Movistar que creo que era el volumen más grande de usuarios pero igual tenemos unos resultados interesantes acá empezamos con el de Santiago dice que tiene el plan de 20 miligramos es megabits que es de Cañete provincia el internet es inalámbrico no tiene fibra óptica el servicio es pésimo hay veces que baja 5 por las tardes la velocidad de subida es un asco y como dice una vez que consumes tus gigabytes te limita la velocidad desconecta el router ya que el primer mes que contraté lo limitaron a la velocidad de carga y subida a un megabyte un megabit por tener el router conectado y ver videos en YouTube en calidad de 1080 ese es el gran problema de internet inalámbrico como pueden ver tiene una velocidad decente porque estás contratando 20 pero igual no es lo que uno esperaría porque te limita bastante una vez que llegas a consumir los datos a los que ya llegaste así que tenganlo en cuenta el internet inalámbrico la verdad es lo peor que pueden contratar tanto de Claro como el de Entel luego tenemos acá el speedtest de Trujillo que nos dice que tiene contratado el servicio de Claro de internet fijo inalámbrico otra vez 20 megabits tuvo un par de meses en 2020 Entel Hogar le fue bien el primer mes pero cayó demasiado el servicio en el segundo mes Claro lleva desde marzo de 2020 y todo va genial le voy a mencionar que vivo 10 minutos del centro histórico pero como son las zonas nuevas no hay cableado si no hubiese preferido algo cableado ahí ven como pueden ver realmente es diferente el tema puede haber videos en 480 en 4 PCs distintos al mismo tiempo jugar shooters en 2 PCs máximos o ver Netflix en un smartphone y jugar shooters acá nuevamente tenemos una velocidad que está cumpliendo pero el problema en internet fijo perdón en internet fijo inalámbrico es que te limitan llegada cierta cantidad de gigabytes así que tengan esto en cuenta a algunas personas les funciona bien como acá nuestro amigo Leonardo a otras personas como a nuestro amigo Santiago realmente lo limitan demasiado sobre todo si querías ver videos a 1080 y se fue sus gigas rápidamente esto es algo que tienen que tener en cuenta cuando lo contraten yo nuevamente internet fijo inalámbrico lo tomaría como la última opción si es que no encuentro algo cableado o mejor acá tenemos a Hernán que dice que tiene su test de internet en San Juan de Brigancho HFC Claro que tiene 150 pero con Claro Full le dan 50% más de velocidad de descarga en promedio tiene 220 y 230 subida 23 y 24 antes tenía el HFC Movistar pero se entrecortaba el internet muy seguido yo también pasé por eso así que acá tienen los resultados 230 24 bastante bien en internet HFC Claro en San Juan de Brigancho para que lo tengan en cuenta acá tenemos Claro que tiene HFC 170 contratados y bueno crean nuevamente el beneficio fue un Claro aparentemente conectado con internet a su móvil Arris los Arris son más o menos y acá tienen sus resultados 120 de los 170 contratados no está mal vamos a ver acá 129 14 de subida también están bastante decentes en Jesús María así que tengan en cuenta Claro en Jesús María por la zona de Venido de Gregorio Escobedo decente vamos a ver desde Lurín cuenta con internet inalámbrico de Claro de 20 megabits parece que ese plan es bastante popular debe ser entre los más populares que hemos visto ahorita en la lista viene trayendo problemas de conexión caída de servicios se han comunicado con Claro y dice que donde viven no hay cobertura pero es sorprendente porque ya lo tienen poco más de un año y era aceptable pero ahora es un desastre probablemente alguna antena esté fallando o se hayan bajado antenas quien sabe porque no se olvide que el internet fijo inalámbrico de Claro se basa en las torres celulares wow si amigo Franca está sufriendo con internet 0.78 megabits de descarga ya saben si están en Lurín el internet fijo inalámbrico de Claro es terrible vamos a ver entonces Claro en Breña 80 megabits en 2play con decos en Breña y acá pueden ver que tiene ah ok tiene problemas de ping y caídas y pérdida de paquetes tengan en cuenta esto entonces tiene que dar 80 megabits con 2play y tiene pérdida de paquetes luego tenemos acá a Josh Fernando que nos dice que tiene un plan de 30 megabits ok y sus pit test con NAT2 vamos a verlo por acá acá tenemos sus pit test 43 6.62 no está mal vamos con Piero está en San Juan de Lurigancho tiene 30 megabits HFC de Claro pero recientemente actualizó 40 y luego 50 y le dan 15 de subida y ahora por parte de Claro exactos mejorar la velocidad de subida es muy importante a pesar de que digan que no he visto algunas publicidades de Claro que dicen que la velocidad de bajada es más importante amigos estamos en 2021 nosotros estamos subiendo constante contenido a redes sociales así que la velocidad de subida es igual de importante pero pago 80 soles normalmente me llega esta velocidad promedio en la red 5 de 5 GHz decente también nuevamente en San Juan de Lurigancho Lima Claro está bastante bien y luego finalmente tenemos internet nuevamente fijo inalámbrico de Claro pero no nos dicen dónde estás amigo no se olviden pero si uff creo que por esto lo incluí como pueden ver las velocidades de internet fijo inalámbrico de Claro varían muchísimo y acá tenemos otro caso donde realmente no es recomendable lamentablemente no sabemos en dónde se encuentra pero creo que nuevamente vale la pena prevenirlos contra este tipo de internet sorprendentemente me han mandado un montón de speed tests de Wynn por eso creo que me decía su propia categoría ya que como pueden ver incluso hay más de los que recibí de Claro así que vamos a ver las velocidades o speed tests de Wynn acá tenemos a Carlos Humpler que nos dice que contrató Wynn en julio los primeros primeros meses fueron fatales con cortes microcortes pero desde noviembre mejoró considerablemente y es otro servicio muy estable llegando a velocidades por encima del plan contratado tiene el plan de 250 megabits en pueblo libre y acá podemos ver que sí en efecto sus velocidades a veces superan los 250 megabits hay veces en los que como saben Wynn libera la velocidad de su internet los fines de semana así que tú puedes llegar tranquilamente a 800 900 megabits de bajada y su vida acá tenemos de Xnito antes tenía datos Vittel luego en los juegos y ver videos era malísima conexión así que decidí buscar otras opciones encontró mi canal me gustó mucho como hablaba de Wynn y decidió contratarlo pero no había cobertura en su zona creo que no es de Wynn entonces así ya llegó dice a Wynn y tiene un plan de 60 megabits muy satisfecho con el servicio donde nos dijo que era el amigo de San Juan del Urigancho Campoy y tenemos con su plan de 70 megabits en efecto 79 y 99 de subida súper bueno full games o videos de YouTube le va a 10 milisegundos en juegos y 1080 en videos automático gracias por tu información acá tenemos a Max Olavarría de Wynn Lima San Miguel plan de 100 megabits tenemos que se cumple en parte todavía no llega en 100 pero está bastante cercano acá tenemos a Martín Porros tenemos Wynn de 70 99 soles son las 6 de la tarde no he tenido problemas con Wynn tengo Mesh así que la señal es buena en efecto bueno no tan buena pero dice que es estable y probablemente que en otros casos haya tenido mejores velocidades pero ahí tienen no está llegando a los 70 megabits servicio de Wynn de 150 megabits en Pueblo Libre del 19 de febrero dice su medición 168 213 bastante aceptable acá tenemos entonces a Gino que nos dice que tiene Wynn en surco una vez por semana tengo problemas con internet se va al servicio en una hora en promedio el soporte de Wynn es malo eso sí creo que todos lo sabemos no responde en teléfono redes aceleraciones después de dos o tres horas de hecho he visto muchas quejas de Wynn en surco así que tengan esto en cuenta si están planeando contratarlo vemos que tiene velocidades bastante buenas pero con cortes permanentes y en surco yo también he escuchado a otras personas que me han comentado que tienen problemas con Wynn así que quizás valga la pena buscar otras alternativas acá nos dice que en los olivos el probador de Wynn es el siguiente tiene no nos dice cuánto tiene me imagino que 100 por las velocidades que tiene sí fue una tortura tener Wynn por las caídas de red pero hasta ahora me va súper bien en los olivos y feliz de haber dejado choristado acá el televisor entonces de sus velocidades no nos has dicho nos olviden díganos cuánto tienen contratado porque no sabemos si se está cumpliendo o no vamos a ver aquí Andrea nos dice que tiene servicio de Wynn en los olivos de 130 megabits y vamos a ver si se cumple no se cumple tiene 33 31 tampoco no sabemos si está digamos qué tan cerca o lejos del router pero por ahora podemos ver que en los olivos su plan no está llegando a la velocidad contratada Calma nos dice que está en San Miguel antes se sufría con Movistar pero hace 4 meses se cambió a Wynn y todo mejoró siendo las 6 y 45 nos manda los pantallazos de su test con su plan de 100 megabits contratados gracias Calma ahí está toda la información que necesitamos como pueden ver distrito provincia hora incluso la hora me parece importante y tiene el plan de 100 megabits contratados en efecto se cumple desde San Miguel gracias Calma tenemos acá Andrés que nos dice que tiene el servicio Wynn con 60 megabits contratados en Jesús María durante esta cuarentena está aumentando la velocidad de los fines de semana y sí nos manda la velocidad que obtiene en los fines de semana 300 de descarga y 296 de subida y este su plan contratado durante los días de semana que en efecto se cumple y sobrepasa en realidad los 60 megabits otros es donde había colocado algunas opciones que habían mandado de speed test que no están dentro de las ya mencionadas entonces acá tenemos a Nubix desde Arequipa con un plan de 60 megabits y tenemos el plan que está dándole buena velocidad de carga o de subida pero descarga no está llegando a los 60 igual bastante cerca bastante bien parece que Nubix en Arequipa está interesante luego tenemos acá a Sebastián que nos dice que vive en la selva y no hay clave Movistar tiene proveedores así digamos alternativos que creo que comparten los internes contratados y nos dice que wow la velocidad a veces en la selva si es un poco difícil yo creo que para la selva Starlink opciones satelitales como esa van a ser la mejor solución porque como les digo cablear a veces en la zona de la selva es complicado aunque si he visto casos de fibra óptica en la selva bastante buenos en el video anterior vamos a ver a Fibratec que nos dice que tiene plan de fibra de 79.68 de jerez y 78.97 de subida pero y está contratado con 60 megabits en San Juan del Urigancho por 100 soles Fibratec de esto tampoco había escuchado pero está cumpliéndose con la velocidad ah pero cuando realiza descarga solo llega a 20 como máximo el ping se mantiene estable cuando llamaron dijo que se garantiza el 40% tengan esto en cuenta parece que solamente están desbloqueando el tema de velocidades para las páginas de speed test pero bloqueando para el resto de tráfico así que tampoco no es tan recomendable tenemos a Richard Contreras que nos dice que tiene internet fijo de Cablevisión una pequeña empresa de Lima Este nos dice que tiene contratados bueno no nos dice cuánto tiene contratados pero su velocidad es de 77.99 y 38 de subida de descarga y subida así que no está mal la verdad Cablevisión hubo una opción para Lima Este pero nuevamente no se olviden de decirnos qué velocidad tienen contratada cuánto están pagando para saber y en qué zona exactamente están acá tenemos otra que es Gipon Networks contratado 200 megabits y tenemos que wow bastante bueno la verdad en comas se encuentran en comas con Gipon Networks y obviamente es fibra para tener esta velocidad simétrica así que no está nada mal Fiver Pro en San Martín de Porres luego tenemos que tiene fibra óptica de 70 pero solo tengo 28 megabits ya que solo me garantizan el 40% el Fiver Pro nuevamente es como la de Fibratec que solamente te están dando esa velocidad así que tengan esto en cuenta acá tenemos una que se llama wow es una nueva en Dima pero ya tiempo en la selva a ver nos dice que está en San Miguel un condominio por Parques de la Huaca lo tiene hace 6 meses el internet es excelente y el servicio también antes tenía Wynn no le fue mal pero tuvo problemas en ciertos momentos de intermitencia que creo que sí es algo común en algunos casos sobre todo en juegos online con wow paga 85 soles por 200 megabits no está nada mala y se puede dar una IP pública por 20 soles más interesante esta opción de wow y sí en efecto la velocidad está bastante buena 293 de descarga y de subida 220 así que si están en San Miguel en algún condominio porque a veces solo ponen en internet en condominios tengan en cuenta esta opción de wow luego tenemos a Luis que nos dice que su prueba es Entel creo que es la única prueba de Entel que me ha llegado y espero ganar como el peor internet de Perú 0.7 1.58 ahí te das creo con los de internet fijo inalámbrico de Claro esa es la competencia por el peor internet del Perú pero está cerca amigo Luis así que felicitaciones te mando tu medalla virtual por el peor internet finalmente tenemos opciones internacionales acá Sebastián Carlos nos dice que vive en Colombia en Buga Bahía del Cauca tiene contratado 60 megas y 6 de subida con la empresa Tigo por HFC está pagando 17 dólares por internet con Amazon Prime Video o sea te dan Amazon Prime Video con tu internet eso sí me parece un huelazo no está nada mal vean están pagando 17 dólares que al cambio serían cuando unos 60 soles 65 soles aproximadamente tiene 60 megabits HFC velocidades bastante decentes y como les digo con Amazon Prime de Yapa llega el amigo Mauricio Soto nos dice que está en Costa Rica pura vida amigo y tiene 100 megabits contratados con Movistar y tiene 80 megabits de descarga así que bastante decente bueno la velocidad de subida también 11 megabits de subida bastante decente el internet amigo Mauricio nuevamente muchas gracias por las colaboraciones de todos y estos son los speed tests que hemos visto de diferentes operadoras esto ha sido un poco agotador amigos pero no se olviden sigan mandando sus speed tests creo que esto lo vamos a hacer cada dos semanas para que no se acumulen demasiadas pruebas de velocidad espero que les haya sido de utilidad me comentan si les gusta este tipo de videos para seguir haciéndolo para ustedes ustedes saben que es importante a veces saber qué tal está el internet en diferentes regiones y creo que esta es la mejor manera de saberlo con las pruebas que ustedes mismos hagan y me la envíen para poder mostrárselas a todos ustedes y sepan que internet vale la pena contratar si quieren que continúe haciendo estos videos no se olviden de compartirlo con sus amigos darle like comenten en la parte de abajo diciéndome si por favor sigue haciendo estos videos y ya nos vemos entonces muy próximamente yo soy Arturo chao chau 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 Gracias por ver el video.